Muy buenos días tengan todos ustedes en esta ocasión visitando una tienda de segunda. Como su título lo menciona, estas tiendas funcionan a base de pura donación. Y vámonos directo al área del calzado a ver qué encontramos por aquí. Como podemos ver hay gran variedad de calzado. Por aquí vemos lo primero, unos zapatos muy cómodos por $24.99. Muy bonitos y muy buenos para el frío. Y por aquí vemos otros de la marca Michael Kors. Muy elegantes, muy bonitos. Estos salen por $9.99. En color perla. Muy elegantes, muy bonitos. Y por acá vemos unos guarachitos listos para el verano. De la marca Coach por $7.99. Tienen como una especie, como una... Están muy bonitos. Por aquí vemos unos Valentino Garavani $24.99. Miren nomás qué chulada. Estos fácil salen de $200 a $500 dólares nuevos. Y por acá vemos unos... Unos saldo por $7.99. Muy bonitos, muy elegantes, muy sexys. Y por acá vemos otros guarachitos de la marca Valentino Garavani. Y otra vez, miren nomás qué chulada. Miren nomás qué chulada $24.99 listos para el verano. En color negro. En color negro, muy bonitos. Por acá vemos unos Adidas por $24.99. Y unos Nike por $24.99. También color muy bonito para el verano. Estos más clásicos por $14.99. Son muy bonitos. Por acá vemos otros de $23.99. Estos son como más casuales. Son como tipo bordado o algo así. Y por acá vemos en el área de las chamarras. Vamos a ver a ver qué es lo que encontramos. Vamos a ver aquí hay diferentes marcas, diferentes estilos. Ahí vamos a ver $3.99, $9.99 y diferentes precios. Por aquí vemos uno $14.99 de la marca London. Es una como tipo gabardina. Y esta es una Calvin Klein. $3,999. Una gabardina muy bonita. Y por aquí vemos otra Calvin Klein. Este es un saco, no un chaleco. Un chaleco listo para el frío. Elegante. Muy elegante, muy bonito. Una chulada de... Y por acá vemos un suéter Michael Kors. Este suéter está muy bonito, muy elegante. Muy, muy discreto. Y por acá vemos un... Esta es una gabardina Booberry en $14.99. Esta gabardina está muy bonita. Bien. Está muy, muy bonita. Muy elegante. Por acá tenemos... Este es como un saco, más o menos. Por $29.99 de la marca GAP. Y aquí $9.99. Una chamarra de la Forever 21. Y otra de la Forever 21 en $4.99. Este es como un saco, más o menos. Esta es una chamarra estilo Sport $9.99 de la marca BB. Para la gente que le gusta la marca BB. Ahí está. Muy, muy bonita. Y por acá tenemos los vestidos de gala $14.99. Miren nomás que chulada. Listos para el bautizo, para la boda a los 15 años. Este está un poquito más elegante. $14.99. Miren nomás que chulada. Listo para la fiesta. Listo para el party. Miren nomás. $14.99. Este es $19.99. En color oro. Muy elegante. Y este que parece como me recuerda a un artista. Miren nomás. Que chulada. $12.99. Y por acá en el área de los hombres. Vamos a ver que encontramos. Miren encontramos un Hugo Boss. Uy, que chulada. $69.99. Color muy bonito. Como todo lo que hace Hugo. Miren nomás. Que hermoso. Y acá en el área de las bolsas. Tenemos varios precios de $7.99. $19.99. Una coach. Miren. Que hermosa. Muy bonita la coach. Y aquí. Por aquí una Kathy Spade. En azul. Un azul muy bonito. $39.99. Esta bolsa está amplia. Aquí le cabe todo. Y tititito. Lo que traiga. Miren nomás. Que hermosura. Y por acá tenemos una clásica coach. Miren. De las. De las meras meras fregonas. $24.99. Muy bonita. Y otra por acá. Una Michael Kors. $24. $24.99. Muy bonita. Nada que pedir. Miren nomás. Acá otra $7.99. Este es un poquito así más como para. Como para el baile. Y por acá vamos a ver el área de. De los electrónicos. Vamos a ver que encontramos por acá. Por acá encontramos. Ah que una computadora. Por $34. $34.99. Y por acá. Que más hay por acá. Unos teclados. Unos teclados para computadora. Diferentes tipos y marcas. Hay de todo un poquito. Una lámpara para. Para sacar los videos de YouTube. Miren. Muy bonita. Y por acá tenemos. Esta que. Este es un piano $34. $34.99. Y este otro piano sale por. $34.99. ¿Qué más hay por acá? Unos teléfonos. Unos monitores $39. Una lamparita. A7. Y otra computadora $39.99. Esta es más buena. Y por acá tenemos otra computadora. Una Apple por $39. Esta. Pero le falta el. El mouse. Y le falta el teclado nomás. Y por aquí tenemos una. Unos robots. Miren nomás. $34.99. Estos robots son. Son este. Les funciona absolutamente. Todos son. Funcionan a control remoto. Y tienen. Varias. Varias funciones. De la marca Mecano. Por acá tenemos también. Unos palos de golf. Para la gente. Que le gusta el deporte del golf. Y por acá tenemos. Que una. Una bicicleta clásica. $79.99. Hay. Varias bicicletas. Para niños. Y por acá tenemos. Un carrito. Para niños. Es como un Jeep. Algo así. Este sale por $99. Le funciona absolutamente. Todo y titito. Mira nomás. Que chulada. Y por aquí tenemos. Sus cascos. Para que. Para que se protejan. A $5.99. Sus cascos. Protectores. Para las bicicletas. O algún otro deporte. Por aquí tenemos. Unos discos. Esto. Hay gente. Que le gusta coleccionar. Discos. O que todavía. Tienen su. Su aparato. De. Que toca. Esta clase. De discos. Pues aquí. Tienen varios. Una gran colección. De. De. De estos discos. Aquí. Hay. Para escoger. Diferentes precios. A $3.99. $10. $12. Y por aquí. Ya para irnos. De vacaciones. A $29. $99. $19. $19. $99. Estas son las reglamentarias. Para los aviones. $24. $99. Miren. Ya para irnos a vacaciones. $19. $99. No se les olvide. Que son las reglamentarias. Para los aviones. $19. $99. Mira nomás. Estas. Ya están listas. Para nomás. Empacar las cosas. Y vámonos. Gran variedad. Aquí. Por acá. Hay otras cosas más. Y. Pues. Muchas gracias. A toda la gente. Que nos ve. En Francia. Italia. Y Japón. Sigan apoyando. Y Japón. Y Japón.